FALTAN 45 SEGUNDOS 30 SEGUNDOS PARA DESACTIVAR LA BOMBA CARGA DE DEMOLICIÓN LLISTA ALIADOS NEUTRALIZADOS DEBEN LOCALIZAR Y DESARMAR UNA BOMBA DEMOLICIÓN LLISTA 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 ¡Súbranse, trasero! ¡Pisos! 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 ¡Necesito... ¡Tengo la vista en los niños! ¡Segundo! SEDAX colocado. Defiéndanlo del ataque enemigo. Quedan 45 segundos. Quedan 30 segundos para completar el ciclo de desarme. Los hostiles hallaron el detallador. 15 segundos y fuera. Faltan 5 segundos para... Bomba hostil desarmada. Misión completada. Bomba hostil desarmada. 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 Su movilidad y el impacto mediático del ataque contra víctimas aleatorias anima a organizaciones terroristas que buscan conseguir fama. Estos ataques, si tienen éxito, les permiten dar a conocer su causa y reclutar nuevos miembros. Un asalto en estructuras tubulares ofrece pocos parapetos o rutas de escape. La agente Ash del FBI SWAT tiene órdenes de solucionar la situación. Con sus proyectiles de voladura, abre nuevas líneas de visión para disparar. Eliminen a todos los hostiles. Eliminen a todos los profitadales de emblemicos, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!